Bueno muchachos, entonces damos inicio a la clase, a una consulta, ustedes me ven, ¿no? ¿Ustedes ven la imagen mía? Ahora no se ve. Ok, perfecto. ¿Ahora? Ahora te estoy viendo. Perfecto. Mauricio Seraini, bienvenido papá. Bueno, entonces vamos a iniciar. Repito lo de lo básico, ¿alguno tiene alguna duda con eso? Sebastián, ¿dejaste tu mano arriba o tienes otra duda? No, 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 quedó solo, hermano. Bueno, baja la manito, que me llama la atención. Bueno, entonces, una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que hacer es que cada vez que a nosotros nos llegue un equipo celular, señores, tengamos lo que es una orden de servicio. ¿Me facilitamos una hoja de servicio? Sí, por favor. Una orden de servicio, ya sea un papel que diga cómo estoy recibiendo yo un equipo celular, ¿correcto? Una orden de servicio, sencillamente, es un papel donde pongo los datos de la persona, importante, importantísimo, que pongan lo que es el número del DNI, información de la persona, el email del teléfono. ¿Por qué? Porque está sucediendo mucho que hay leyes contra los técnicos que están buscando la manera de dañar nuestra reputación y lastimosamente hay personas que se ocupan de eso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer siempre un respaldo para que cuando pase eso, que ellos no lo quieran ni se lo deseo a ninguno, haya un comprobante de que esa persona que te trajo a ti el teléfono es quien dice ser. Número de DNI, email del teléfono, información del teléfono como tal. ¿Cuál es el daño que tiene? ¿Cuál es el problema que tiene? Y cada detalle que ustedes vean en el equipo celular. Es decir, cada vez que yo agarro un teléfono, yo tengo que saber que el teléfono tiene el vidrio roto, si le falta el botón, si viene por pin de carga y muy importante si prende o no prende. ¿Correcto? Los clientes siempre, nosotros, yo siempre le digo a los colegas y a los iniciantes que siempre tienen que ponernos como clientes. A nosotros o al ser humano como tal no le gusta perder, no le gusta perder de por sí. Entonces, hay personas que te dan un teléfono por una, vamos a suponer que viene por el botón de postware y después te dicen, no, pero el teléfono ahora no me carga. O el teléfono ahora no me andan las cámaras. O el teléfono, cualquier situación, te la van a querer sacar gratis, ¿sí? Y hay cosas que, bueno, sí, son una boludez y tú puedes venir y lo hace y bueno, ya está, ya fue, lo hiciste. ¿Sí? Pero hay cosas como que ya el teléfono no prende, pero yo te lo traje por botón y ahora el teléfono no prende. Cuando tú vas a agarrar el teléfono, si no pusiste eso, entonces vas a tener el problema de que el teléfono no prende. El cliente te va a pelear de que el teléfono prendía, pero no le andaba al botón. Entonces, uno como técnico, como ya como persona profesional, ¿qué vamos a hacer? Uno tiene que cuidarse la espalda de cualquier situación como esa. Poner desde un inicio si el teléfono prende o no prende, si andan los botones, si el pin de carga está bien. Si podemos prender el teléfono y lo podemos manipular, entonces ver desde adentro si le andan las cámaras, si le andan el micrófono, todo. ¿Por qué? Porque el cliente siempre te va a querer ganar alguna pieza, algún problema. Eso ya algunos lo sabemos, algunos ya lo entendemos. Algunos ya lo entendemos y vamos a evitarnos eso, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros agarremos un teléfono celular, vamos a tener la posibilidad de escribir cualquier detalle e información en la hoja que vamos a respaldar. Si nos llega a caer la ley por algún tema de que llegó un teléfono porque lo rastrearon hasta ahí, uno puede defenderse diciendo, mira, a mí esta persona me trajo este teléfono por pin de carga, aquí está el email, aquí está el número de la persona, la dirección, su número de teléfono y su DNI. Y ustedes le tiran ese lío a esa persona. Ya una vez que ustedes respaldaron toda la información, que se dieron cuenta de que el teléfono estaba de alguna manera con todos los detalles, es cuando nosotros vamos a proceder a revisar el teléfono. Es cuando vamos a proceder nosotros a ver la información que se nos está presentando. Una vez que ya nosotros vamos a revisar el teléfono, lógicamente nosotros tenemos que ir viendo, y yo esto lo recomiendo, esto es una recomendación personal, no es que les estoy diciendo vayan a hacerlo. ¿Por qué? Hay muchos teléfonos que yo les voy a enseñar y yo les voy a decir y les voy a explicar la forma como se abre, pero lógicamente debemos entender que hay miles de modelos de teléfono que se abren, que se abren, se aperturan o se abren de manera diferente. Entonces nosotros tenemos que verificar antes de abrir cualquier teléfono, porque la mayoría de nosotros estamos aprendiendo, y no sabemos todos los modelos, no sabemos cómo se abren todos los teléfonos, porque lógicamente no se abren iguales. Nosotros tenemos que empezar a aprender cómo se desarma un teléfono. Si yo no tengo un conocimiento de un teléfono, de cómo se abre, yo voy a recurrir a dónde? A YouTube. Cómo hacen todas las personas últimamente que todos lo buscan en YouTube. Pero yo les digo algo, tengan mucho, mucho cuidado con YouTube. No se dejen llevar que porque YouTube, el tipo le pasa dos veces la pistola de calor, le mete a sopapa, jala hacia arriba y el teléfono se abre. No lo hagan. Yo les recomiendo que vean por lo menos dos videos del mismo modelo, o que simplemente esperen ver el video hasta el final. ¿Correcto? Si ustedes tienen alguna duda, algo que no les convence, ustedes tienen que ver otro video. Y ya les explico por qué. La mayoría de las personas con las que yo, la mayoría de las personas que yo les he dado clase, les he demostrado en vivo, con teléfonos que traen, ¿verdad? En los presenciales, con teléfonos que traen, de cómo YouTube te demuestra cómo se abre el teléfono cuando el tipo nada más lo sopla y el teléfono se desarma, ¿no? Bueno, estábamos viendo con unos videos de J7 Neo, de que el tipo venía, le pasaba dos veces la pistola por encima y con la uña abría el teléfono y el teléfono se abría perfectamente. Ya lo que tenemos conocimiento, sabemos que un J7 Neo que viene original, no se abre tan fácil. Entonces, YouTube nos enseña que ese se abre así, pero no nos va diciendo los métodos o lo que debemos usar para... Exacto, los métodos y el riesgo que tenemos que usar para poder abrir ese teléfono. Entonces, nosotros tenemos que organizar eso y empezar a ver las técnicas que necesitamos para no cometer esos errores. A mí en lo personal me pasó, cuando en mis inicios venía, vi un video de cómo abría un J7 Neo o un J7 2015 y resulta ser que el tipo despegaba el módulo. Imagínense, los que ya tienen conocimiento de lo que es despegar un módulo de J7 Neo original para alguien que no sabe, para alguien que no tiene experiencia. Y bueno, tuve que pagar, ese fue mi primer módulo que pagué. Porque el tipo lo abría fácil, el tipo le dio dos veces calor, le pegó la sopa para los halos hacia arriba, yo los halos hacia arriba y el módulo me quedó. El táctil en el marco y la otra mitad en la mano. Entonces, hay cosas que yo necesito que ustedes entiendan. Esto es 30% conocimiento y 70% lógica. Hay cosas que, no importa el conocimiento que tengamos, si no usamos la lógica, no nos va a servir para nada. Entonces, cada vez que nosotros vamos a abrir un teléfono, lo primero que tenemos que saber es cómo abrirlo. Los teléfonos tienen estas pantallas, o todo tipo de pantallas, que tienen unos flex ya sea alrededor, en el borde o en la parte inferior del teléfono. Adicionalmente, hay otros tipos de flex que son los de los botones o de los sensores de volver y menú. Esos son flex que no queremos romper. Son flex económicos, pero no los queremos romper. Cada cosa que rompamos, es una cantidad de dinero menos que nos vamos a ganar. ¿Correcto? Entonces, tenemos que saber si el teléfono tiene flex de sensores. Tenemos que tener cuidado con los flex del Touch y de lo que es el módulo. El módulo se entiende pantalla. Todo lo que vemos y tocamos, aquí se le llama módulo. En Chile, no sé cómo se le llamará. Ahora, en Venezuela se le llama tres cuartos. Aquí hay personas de Venezuela, aquí hay personas de Chile, hay personas de Perú. Entonces, voy a tratar de hablar de varios para que me entiendan con claridad. ¿Correcto? Repito lo que se están, lo que están integrando, los tengo silenciados a todos, no permito que se abran los micrófonos hasta que terminemos la clase que sería a las 21 horas. ¿Correcto? Ahí va a haber una ronda de preguntas, así que pueden ir anotando las dudas que tengan para ir aclarando todo. No importa qué duda tengan, anótenla y pregúntenla con confianza que para eso vamos a estar aquí. Bueno, entonces, tenemos que tener cuidado. ¿Sí? Muchos teléfonos se desarman por la parte de atrás y la tapa es de vidrio y se rompen de nada. Hay otras que son plásticos, pero cuando tú no le das el calor suficiente y apenas pasas la radiografía para poderlo abrir, todo se rasga. Entonces, el cliente lógicamente no va a querer una tapa rasgada por su ética, por su lógica. Entonces, es un problema para nosotros. Entonces, vamos a tomar todo ese tipo de precauciones para que no haya ningún problema. Cuando yo hablo de radiografía, radiografía es como que es lo más usado, ¿verdad? Es lo más usado en nuestro servicio técnico. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a ayudar a separar el módulo, las tapas de los teléfonos que vamos a ir abriendo. ¿Sí? Entonces, las radiografías las pueden conseguir en cualquier sitio de hospital. Se quiebran un hueso y van y se sacan una radiografía y les va a salir un poco más barata, ¿no? No, es broma. Pero, esto es lo que vamos a usar. ¿Por qué? Porque esto es un material que no se rompe, que no se quiebra en el aspecto de que... Después de un tiempo se va a ir quebrando, se va a ir dañando la punta o la fuerza de la misma. Y tenemos que ir recortándola o ir cambiándola, ¿sí? Entonces, pero esto es lo que más vamos a usar. Es importante saber que se usa. Este tipo de radiografía se usa lo que comúnmente llaman la espuela o la uña o la púa. Que es como lo que parece ser como la púa que usan para tocar la guitarra, ¿no? Estas metálicas, hay unas que son de plástico, que son también comunes, son usadas. Y la más común que usamos los técnicos, que ya nos adaptamos, es la paletita esta, que se utiliza mucho en lo que es la odontología. Pero bueno, ya nosotros la adoptamos como parte fundamental de nuestro taller, ¿sí? La usamos para todo. Pero esto es metal. Igual que las púas de plástico, hay púas de metal también, ¿sí? ¿Qué dice esto? Que el metal y el vidrio por lógica no se llevan. No es posible. Y yo no recomiendo, absolutamente no recomiendo que traten de abrir o despegar un teléfono con algún tipo de metal. Eso les va a llevar a cometer errores, ¿sí? Entonces, apliquen un poco el conocimiento que se les está brindando. Utilicen mucho la radiografía, ¿sí? Ok. Esta es una de las herramientas principales que nosotros vamos a necesitar para abrir un teléfono. Vamos a ir poco a poco y vamos a ir hablando de cada herramienta y cada cosa que vamos a necesitar nosotros para empezar. Lógicamente, para nosotros empezar con esto, lo primero que tenemos que tener es un kit de destornilladores, que es barato. Un juego de púas o una paletita de esas que les acaba de mostrar. Igual cualquier información, la paso en el grupo con fotos e identificación. Más que todo para los nuevos que están sin 0 kilómetros. Radiografías, púas, kit de destornilladores. Y eso es lo más económico que pueden ir comparando, ¿sí? Si tienen un secador de pelo, si tienen una plancha, digamos, común, se puede usar. No es recomendable, pero en extremo de un teléfono que no les sirva, un teléfono que no corra riesgo y quieren probar y quieren intentar, pueden utilizar una plancha común a ciertas temperaturas que después vamos a ir hablando de ellas. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener, principalmente, tenemos que tener en conciencia, es que nosotros producimos una energía que se llama estática, ¿sí? Esa energía la produce el cuerpo humano naturalmente. Esa energía es la que cuando nos ha pasado, y calculo que todos los que estamos presentes nos ha pasado, que tocamos a otra persona y nos da un, no sé, como le dicen aquí, algunos dicen pingazo, que en Venezuela es un término malísimo. Otros le dicen pinchazo, otros le dicen electricidad, otros le dicen diferentes tipos de formas, ¿no? Pero en realidad es algo que existe y lo genera el cuerpo directamente, se llama estática. La estática mata cualquier dispositivo o cualquier placa electrónica que podamos tocar. Espero que no le suceda, pero a los que nos ha sucedido, nos llega un teléfono andando perfectamente funcional, y ese teléfono lo abrimos para pasar un cepillo, porque resulta ser que, resulta ser que le cayó un poquito de polvo, y le pasamos un cepillito, lo volvemos a armar y el teléfono no prende más. No hay manera alguna de hacer vivir ese teléfono, ¿sí? Cuando un teléfono muere por estática, muere. ¿Por qué? La estática no daña un solo circuito, daña la mayoría de los circuitos. Y lo que es peor, la estática hace corto entre la placa. La placa es una PVC, que para los que no conocen una placa, para los que no conocen una board, ¿verdad? Es un pedazo de plástico o algún tipo de material que lo que hace es que se le puede adaptar una serie de componentes encima, ¿no? Eso era lo que yo tenía conocimiento cuando traté de iniciar en esto, y muchos conocimos alguna placa de televisor, de radio, de computadora, y vimos que lo que tenían era un poco de punticos por debajo, soldados, con componentes que atravesaban la placa, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con una placa de componentes SMD, que sus siglas en inglés significa componentes de montaje superficial, ¿correcto? Pero, para entender un poco más lo que son SMD, tenemos que saber que esta placa está compuesta por al menos ocho placas más de la misma forma, una sobre otra. Y entre cada placa de ellas va un aislante, va un material de cobre, y dentro de ellos van una cantidad de líneas que van saliendo los componentes que están superficialmente. Así, una encima de otra. Entonces, cuando la estática toca la placa, esas líneas entre sí entran en corto, y muchas veces es irreparable. Creo que en el 98% de las veces es irreparable. Esas placas que yo considero que se me han muerto por estática, nunca más les conseguí sentido, y tuve que pagar placa por esa razón. Entonces, tengamos mucho cuidado con la estática, ¿sí? Hay pulseras, hay guantes antiestáticos como el que me acabo de colocar. Hay diferentes métodos que protegen lo que es su mesa de trabajo de lo que es la estática. Hay mantas antiestáticas que no funcionan muy bien, pero es un porcentaje de cuidado, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado con la estática. Cada vez que desarmemos un equipo, si no tenemos guantes o si no tenemos una pulsera antiestática, les recomiendo que toquen una pared, que toquen algo metálico o que toquen directamente la pared. ¿Por qué? Porque la estática pasa a través del cuerpo hacia cualquier punto, a tierra como tal, ¿sí? Muy importante esto, nunca pasen una placa de una mano a otra. O sea, es decir, que yo quiero entregarle esta placa a un colega, a un amigo, a alguien, y se la entregó sin ningún tipo de protección, sin una bolsita, sin nada, se la paso de mano a mano, porque si la persona o yo estamos cargados estáticamente, ya sea positivo o negativo, en lo que la otra persona toque la placa, la carga va a pasar directamente a través de ella. Entonces, tengan cuidado con eso, de pasarse una placa a través de la mano de otra persona, porque hay un gran porcentaje de que la puedan matar. Ok, dicho esto y entendido esto, es importante saber que la estática asesina a los teléfonos, lo que le llaman muchas veces la muerte súbita. La muerte súbita no es nada más que la placa se le muere la memoria NAM o el procesador, como muchos hacen ver, que le llaman la muerte súbita a ese tipo de problemas en el celular. Ok, volviendo entonces otra vez al desarme del equipo, nosotros tenemos que tener en cuenta cómo se desarma el equipo viendo un video de YouTube o viendo varios videos o preguntándole a alguno de las personas en el grupo, que ya la pueden tener más clara, ¿sí? Y vamos a viendo cómo se desarma. Una de las técnicas, y aquí es donde las personas cometen muchos, muchos errores, es el utilizar las herramientas que tenemos disponibles en este entonces. Esta radiografía, aunque parezca inofensiva, si no la utilizamos con cautela, si no la sabemos utilizar, vamos a causar daño en el módulo. ¿Por qué en el módulo? O la pantalla, ¿sí? Nosotros, cuando vamos a desarmar un equipo celular, nosotros vamos a ver que en el borde de la pantalla tiene un límite, ¿sí? Estos módulos, a veces, nosotros vamos a necesitar sacar este módulo para poder abrir el teléfono como tal. Hay pantallas o hay teléfonos que tienen que sacarse la pantalla completa para poder abrir el dispositivo. Y ahí es donde vamos a correr mucho más riego, ahí es donde vamos a tener nervios, vamos a tener problemas, vamos a tener que perder a veces mucho dinero por no saber las técnicas y de cómo abrir ese teléfono. Entonces, repito, en YouTube te van a enseñar que le vas a tirar dos, tres rondas de calor, le metes la sopa, paja, y abre. No lo hagan, y repito, no lo hagan. Y soy bastante repetitivo en eso porque bastantes aprendices les dije que no lo hicieran, lo hicieron, y después me dicen la otra, mira, me pasó esto, y no soy el de los que me gusta decir, te lo dije, te lo... No, o sea, lastimosamente, estos los errores que se cometen aquí se arreglan con dinero y el dinero sale de nuestro bolsillo. Ok, entonces, nosotros cada vez que vamos a tapar un teléfono, este no es el caso del teléfono, este sale por detrás, pero es el que tengo el que en este momento a la mano. Vamos a ver que en el borde de la pantalla siempre hay un margen negro, o sea, que es un margen de vidrio como tal. Ese margen de vidrio es el que toca el marco y se pega a nosotros, ya sea pegarlo o los que ya vienen pegados de fábrica. Entonces, esos teléfonos, estos módulos vienen con un bordecito. Hay muchas personas, y lo he visto en los videos, que agarran la paleta, o la... ¿Cómo se llama esto aquí? La espátula... Aquí vamos a abrir este teléfono que está... Hay muchas personas que agarran la paleta de esta forma, ¿sí? Este es uno de los primeros errores que nosotros cometemos siempre. La paleta tenemos que respetarle, tenemos que saber abrir, saber utilizarla, perdón. Tanto la paleta como la radiografía, o como lo que vamos a usar nosotros a utilizar, tenemos que poner el dedo, la parte del dedo, como tope. ¿Por qué? Porque si yo agarro la paleta y empiezo a abrir de esta manera, se me puede ir hacia adentro, me puede dañar el módulo, me puede dañar la placa, me puede dañar cualquier cantidad de componente. Entonces, es necesario que nosotros aprendamos a usar esta herramienta. Repito, todas las herramientas que nosotros vamos a usar aquí son necesarias, son importantes y son de ayuda, pero también pueden ser muy perjudiciales si no las sabemos utilizar, ¿no? Entonces, nosotros vamos a agarrar tanto la paleta como la radiografía y vamos a tratar de poner el tope, ¿sí? Siempre vamos a utilizar esto. Estas paletas y estas herramientas no se utilizan para palanquear. Cada vez que yo voy a agarrar un teléfono, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo palanquear. Yo no puedo hacerlo, ni con módulos, ni sacando una tapa, ni nada. ¿Por qué? Porque si lo hago con un módulo en lo que yo palanqueo, lo puedo romper. Si lo hago con una tapa y la tapa es de vidrio o la tapa es de plástico, la puedo bien rayar desde adentro o la puedo romper. Entonces, no se palanquea. Ella no es para palanquear. Ella es para ayudarte a impulsar, a abrir hacia afuera, a desprender de una parte o de otra. Ya después que le vayan agarrando bien la mano, ustedes van a ir viendo la posibilidad y lo efectivo que puede ser. Está igual que la radiografía. Cuando yo voy a separar un módulo, yo tengo que ver el margen que tengo del módulo de la pantalla al vidrio. Es decir, una pantalla como tal, ¿verdad? Tiene una capacidad que llega al borde. En ese borde tiene el espesor o tiene un diámetro de distancia. O sea, no quiere decir que yo veo que en el borde de la misma, que en el borde de la misma hay una separación. Tengo que irme un poquito más adentro porque lógicamente este es el vidrio y esta es la pantalla. Hay una especie, hay una especie de separación. ¿Para qué? Para que cuando el cliente o la persona que está teniendo el teléfono no vea los bordes de los lados, entonces hay una parte que se cubre y se protege, ¿no? Yo uso mi lógica y voy a agarrar la radiografía de la misma manera como estoy agarrando la pala. Siempre con un tope. Puede ser así, puede ser de alguna manera, pero siempre con un tope. No utilicen la radiografía de esta manera. ¿Por qué? Porque la radiografía va a pasar a través del módulo, o sea, va a pasar a través del borde, y va a perforarle la pantalla. Entonces, ¿qué va a suceder? Que sobre la pantalla le va a salir aquí, a donde meten la radiografía, le va a salir una manchita que puede ser negra, que puede ser verde, pueden ser líneas, puede ser de cualquier cosa, y lógicamente si eso no estaba así, cuando el cliente lo trajo, tenemos que apagar pantalla. Para que tengan una idea, esta es una pantalla AMOLED de un J7 2016. Todas las pantallas tienen más o menos la misma estructura. Ojo, no son iguales. No estoy diciendo que sean iguales. Estoy diciendo que tienen básicamente la misma estructura. Después vamos a hablar y explicar cada una de las pantallas que vamos a encontrarnos, y vamos a ver la diferencia entre cada una. Pero, a lo que voy. Estas pantallas, vean que son muy, muy delgadas. Y cada vez que sea el teléfono más caro, y el teléfono con pantalla más cara, es más fina y es más delicada, ¿sí? Lógicamente hay varios tipos de pantallas. Hay unas que salen con cualquier líquido, y hay otras que no se le puede tirar ningún líquido. Esta pantalla se le puede tirar líquido. Si ustedes quieren separar una de estas, pueden usar alcohol isopropílico, y pueden cortar la pega con calor y el mismo alcohol. Eso lo vamos explicando a futuro. Pero lo que sí quiero que vean, lo que sí quiero que vean, es lo fino y lo delgado que es. Entonces, cuando nosotros utilizamos la radiografía, nosotros tenemos que evitar que la radiografía toque el borde de esta pantalla que está aquí atrás. Esta es la parte que nosotros vemos, ¿sí? Y esta es la parte que nosotros vamos a ver cuando saquemos nuestra primera pantalla. Entonces, nosotros tenemos que tener ese cuidado, con ese borde, de no perforar la pantalla. Hay quienes cortan la radiografía, le hacen una especie de curva, pero eso no les va a servir de nada si apretamos, si forzamos la pantalla. ¿Ok? Entonces, tengan cuidado con la radiografía. Es importante que antes de sacar cualquier, o despegar cualquier teléfono, o cualquier pantalla, cualquier módulo, sepamos los tiempos de calor y los tiempos de... Sí, perdón, los tiempos de calor que vamos a utilizar con él, ¿sí? Para eso lo podemos hacer con un secador, con una plancha común, que no es recomendable, pero si lo quieren probar, si quieren hacerlo, lo pueden inventar. Chicos, una de las formas que yo les recomiendo a los aprendices siempre es, compren teléfonos rotos. En Facebook hay por montones. Sí, valen 2.000, 3.000, 1.500, lo pueden conseguir a diferentes precios. Pero, hagan todo lo que tengan que hacer con teléfonos rotos, con teléfonos que ustedes paguen, con teléfonos que ustedes vean. Y si está la posibilidad de que los puedan arreglar, cambiarle el modo, venderlo y ganar plata, empezar a ganar plata así, muchísimo mejor. Pero la mayor experiencia que ustedes van a agarrar es tratando de reparar teléfonos para ustedes mismos. Pidanle teléfonos a amigos, pero no cobren. Mi recomendación es que no cobren a las personas que le van a arreglar los teléfonos. ¿Por qué? Porque son muy amigos y todo, pero si ellos le pagan a ustedes por la reparación de un teléfono, el teléfono se daña o empieza a fallar a los días, créanme que no van a ser amigos para... Porque son amigos para pedirte rebaja, para pedirte toda la forma de que les regales el trabajo, pero la hora de que si ellos te pagaron un peso, te van a querer que tú le pagas el teléfono completo porque hasta ahí son amigos. Entonces, cuidado, cuidado con eso. ¿Sí? Tengan cuidado al momento de desarmar un teléfono. ¿Correcto? La forma más práctica de desarmar un teléfono siempre va a ser la organización. Cada vez que yo voy a desarmar un teléfono, yo voy poniendo ya sea la tapa o alguna parte de donde voy a posicionar todos los tornillos y todo en una parte donde yo no voy a estar tocando. O sea, yo no lo voy a poner aquí porque aquí yo pongo el brazo. Yo lo voy a poner en una parte alejada donde cada vez que yo vaya desarmando un equipo le vaya colocando cada pieza encima de él. Entonces, tengan cuidado también con las bandejas con las bandejas y los lectores de SIM. Ah, no, usted no tiene. Con la bandeja de los lectores de SIM de los equipos que vienen sellados. ¿Por qué? Porque muchas veces por las mismas ganas de querer abrir un teléfono o algo no vemos el lector de SIM o no vemos que tiene una bandeja de SIM externa y lo que hacemos es forzar eso para abrirlo y terminamos de dañar la bandeja de SIM o el lector de SIM en este caso. Por ejemplo, estos equipos cuando nosotros los vamos a separar. Primero nosotros vuelvo a repetir es muy repetitivo en esto. Veo un canal de YouTube veo varios y ya sé que este equipo sale tranquilamente desarmándose apretando hacia atrás. Hay unos que traen como una muesquita donde te dice que este equipo se desarma fácilmente. Aquí no hay mucha ciencia para desarmar. Yo simplemente hago mi trabajo vean que yo no palanqueo yo lo único que hago es que impulso hacia atrás abriendo hacia arriba y hacia adelante no palanqueo en ningún momento. En el momento que ya yo voy desarmando un equipo yo voy poniendo la tapa que es la principal en un área donde no voy a tocar no me voy a mover no voy a estar tocando ahí. Si puedo sacar la batería de esta manera la voy sacando y así cada tornillo que nosotros vamos sacando lo vamos posicionando ahí. los tornillos se pierden con mucha facilidad vuelan saltan pasa de todo con los tornillos así que tengan cuidado es mentira que cuando es mentira que cuando uno le sobran tornillos le sobran piezas y el teléfono funciona igual uno está mejorando el diseño eso es mentira en algún momento le va a fallar no lo hagan entonces cada vez que nosotros vamos a desarmar un equipo nosotros tenemos que ir organizando cada cosa cada cosa y poniéndola en su lugar es muy importante es muy importante esto cada vez que desarmemos un equipo no desarmemos un equipo a lo loco no porque ya lo sepamos desarmar ya hemos desarmado 500 equipos de eso yo voy a venir y voy a agarrar y voy a a desarmarlo porque si a lo loco ¿por qué? les voy a explicar por qué el tema el tema con desarmar un equipo a lo loco es ver cómo está internamente ese ese equipo cuál es el problema que tiene ese equipo yo soy muy místico en eso de que el cliente es garca el cliente es garca para mi cliente es garca y por eso yo me he cubido muchísimo a mí en los inicios yo realmente tuve que estudiar por mi cuenta no tenía para curso no tenía para nada y lo mío era youtube y ya sabemos que youtube pues todo es este a los golpes ¿no? como para que el que entendió entendió y el que no bueno también me ha ayudado muchísimo youtube así que por eso lo recomiendo pero tengan cuidado como todo a mí muchos clientes me jodieron porque me venían con una con una falla y yo terminaba pagando muchas otras cosas por desconocimiento no por no tener esa malicia le llamo yo por no tener esa malicia de que los clientes son carca y me disculpa si algo a alguien le afecta ese término para los que no conocen el término que no son de argentina son clientes coño madre son clientes que les gusta joder a la gente yo siempre he dicho que es bueno que nos pongamos siempre como cliente para protegernos y cuidarnos a mí después que yo entendí eso me funcionó muchísimo no me volvieron a joder más me quisieron recagar muchísimo y bueno ya yo la tenía clara en ese aspecto y por esa razón yo soy más cuidadoso todavía porque cada vez que yo voy a abrir un teléfono yo tengo que hacer un chequeo visual no se dejen llevar que porque el cliente dice el cliente nunca jamás te va a decir la aposta nunca te va a decir realmente el problema que tiene el equipo él te va a decir el teléfono no carga pero si si carga porque yo le muevo para allá y le muevo para acá y el teléfono carga entonces ya eso es un problema no porque también no me andaba el parlante porque a mí no me anda esto el cliente no sabe una de las cosas más comunes es que el cliente te dice se me fue la pantalla no veo nada el teléfono no le pasó nada siempre cuando llegue un cliente que diga que el teléfono no se le ve la pantalla agarremos la pantalla y pongámosle una linterna o pongámoslo a una luz que te alumbre porque muchas veces el problema no es la pantalla el problema es el teléfono por qué digo esto ha pasado con muchos aprendices de que cuando la pantalla se les va ahí mismo cambian el módulo y cuando vienen traen un módulo le sigue sin dar imagen y pasan a otro módulo y sigue sin dar la imagen entonces eso es una pérdida ¿si? porque básicamente los proveedores que son otros Garca no dan garantía por varios módulos te cambian dos o tres módulos y me perdonan me perdonan dos proveedores que están aquí no es personal entonces hay que tener cuidado con eso ok siempre que le llega un teléfono mira que no que no me da imagen que se escucha que se escuchan los sonidos que se escucha esto pero no veo nada pongámosle una una linterna pongámosle algo que nos enseñe este teléfono me está dando un problema para abrir como están viendo verdad y es porque traen una cinta adhesiva que no sé que función cumple si no es de moderno entonces estaba haciéndole fuerza y no había visto la cinta adhesiva es un Moto E6 Plus creo que y es un teléfono que yo lo he visto pocas veces realmente acá tiene otra cinta entonces si de repente desconocemos el tema con esta cinta o algo nos volvemos locos porque pensamos que vamos a romper porque pensamos que estamos haciendo algo mal o que nos falta un tornillo porque hay un tornillo oculto o algo ok aquí es importante que nosotros después que estaba desconectado el 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 bueno entonces aquí es importante aquí es muy importante mapa aquí es muy importante que nosotros entendamos esto aquí nosotros cuando nosotros cuando destapamos un equipo tenemos que hacer un chequeo visual nosotros tenemos que observar el estado de cómo llega el teléfono porque porque si a mí me traen un teléfono y ojo chicos aquí voy a hacer mucho hincapié porque esto es sumamente importante cuando nosotros nos traen un equipo por fin de carga nos traen un equipo por 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 lo que sea que fuese que no nos advierte el cliente que fue mojado nosotros tenemos que hacer un hincapié aquí porque esto es lo que más nos ha traído problemas a los técnicos muchas veces clientes te va a decir no a mí nunca se me mojo yo lo cuido más que a mis hijos yo lo cuido más que a mi esposa que mi esposo el teléfono un dios para mí yo lo valoro y lo alabo como como resulta ser que cuando tú abres el teléfono te vas a lo loco le cambias el pin monta todo nuevo y el teléfono no prendió cuando te das cuenta cuando cae en conciencia que empieza a ver el teléfono porque no aprendió ves que el teléfono está sulfatado sale un cocodrilo de ahí salieron culebras y todo y no ninguno se llama ignorancia porque porque ignorancia porque no sabíamos o no conocíamos esa forma de que se nos puede morir un teléfono por no revisarlo nosotros tenemos que hacer un chequeo visual absolutamente de todo antes de hacer cualquier trabajo si a mí la clienta me trae el teléfono porque y lo digo porque este es el error que ya han cometido muchos que traban conmigo muchos que yo cometí que yo cometí hace mucho y muchas personas que trabajaron o hicieron un curso conmigo cuando yo veo un equipo que cuando lo abro está sulfatado tiene la etiqueta ya rosada la etiqueta todos los teléfonos traen una etiqueta que te dice si el teléfono estuvo bajo humedad o no se pone rosada y no se cambia más si esa etiqueta no está es porque ya se la quitaron y lógicamente porque son personas que ya conocen entonces se la quitan para que no el que el técnico no vea que el equipo está mojado entonces ahí empezamos a ver ya que hay un problema si el equipo está mojado señores no den garantía empiecen a tomarle foto al teléfono y se la mandan al cliente diciéndole el señor que usted me tramite el teléfono por este motivo y resulta ser que este teléfono está mojado y usted no me dijo que el teléfono estaba mojado señores a un equipo mojado no se le da garantía de ningún tipo de ningún tipo no por querer agarrar un teléfono no por querer hacer una reparación no por quererse ganar unos mangos o unos pesos o unos centavos voy a hacer una reparación a causa de riesgo mío señores si el teléfono viene mojado y el cliente te lo trajo prendido porque el teléfono no te cargaba o porque el teléfono no te andaba el micrófono y tú por hacer ese trabajo lo limpias te hiciste de todo y resulta ser que no prende el teléfono al cliente no le va a importar si el teléfono se le mojó si se le cayó si estaba doblado el cliente te va a cobrar el teléfono nuevo entonces tenga mucho cuidado mucha precaución con esto si ustedes tapan ustedes tienen que hacer un chequeo visual de lo que están abriendo y abran con cuidado si el teléfono tiene algún problema usted inmediatamente toman foto y le mandan al cliente mira el teléfono estaba mojado y yo no te puedo dar garantía por ninguna reparación porque porque el teléfono está mojado si en todo caso yo te voy a dar garantía es del cambio de micrófono cambio del pin pero si el teléfono se muere yo no tengo la culpa otra cosa y no menos importante si el equipo entra por humedad o usted ve que el equipo está sulfatado usted lo primero que tiene que hacer es pasar el cliente un baño químico si un baño químico porque un baño químico le autaron porque cuando tenemos sulfato alrededor de cualquier componente el sulfato sigue ejerciendo o sigue haciendo un circuito quiere decir que muchos componentes siguen trabajando o sobre trabajando porque el sulfato lo que es un óxido que empieza a corroer los componentes por ende muchos siguen trabajando durante un tiempo durante un tiempo entonces quiere decir que en el momento que yo vengo y hago el baño químico estoy sacando ese cortocircuito y estoy impidiendo de que el mismo siga corroyendo y a su vez pueden empezar a salir la falla de repente el equipo no tiene ningún tipo de falla no tiene ningún tipo de problema pero vengo yo le hago el baño químico se queda sin audio se quedan sin audio se quedan sin sonidos y can sin micrófono pero a causa de que el baño químico que le estamos haciendo está sacando ya esos cortos que es el baño químico el baño químico es cuando vemos que hay sulfato o que sabemos que hay humedad y le tiramos una serie de líquidos lógicamente químico como alcohol isopropílico removedor de sulfato y todo ese tipo de cosas yo antes que nada hago publicidad si el equipo se le moja ustedes usen este removedor de sulfato no me están pagando por esto aclaro pero la verdad es que esto para mí ha sido lo mejor que yo he usado en cuanto a equipos que se moja de verdad que es muy bueno y si se retiran de químicos como yo le tiran un poco alcohol isopropílico un poquito de tíner y eso él el sulfato sale sale como piña el ojo entonces siempre ojo repito si está mojado tomo fotos le mando al cliente señor señora fulano de tal este equipo fue mojado estuvo mojado quita la prueba si el cliente te dice no pero que eso no está mojado usted agarre el equipo lo arma y se lo devuelve señores tengan prudencia en hacer esas reparaciones para que no tengan trabajo no pasen trabajo mejor dicho entonces si el cliente no si bueno está bien yo estoy consciente que se me mojó y se me olvidó no ese jugo de pitufo no sirve para nada ya yo lo probé y realmente a mí a mí no me sirvió no sea lo a los que lo utilizan en los vídeos que lo tiran y sale la placa nueva yo realmente lo dudo mucho lo utilicé dos o tres veces y de verdad que no me gustó no voy a llamar de él o no voy a hablar mal de él pero a mí no me gustó como dije a mí no me están pagando por lo otro pero lo que es bueno es bueno hermano yo no voy a estar aquí haciéndole publicidad nada gratis o queriéndome ganar una prueba siendo que es malo entonces siempre le comunican al cliente esa situación si el cliente acepta usted le dice yo no le puedo dar garantía por absolutamente nada si un equipo mojado puede ser que le falle el teléfono puede ser que le falle mañana pasado en un mes o puede ser como lo he visto en muchos casos no vuelven a fallar más y me han traído equipo hecho pelota que te lo juro que yo creo que te lo voy a abrir pero de verdad que esto es una puerta flor en fin lo que lo que lo que quiero que entiendan es que cuando un equipo está mojado señores le puede fallar más adelante por lo que sea no busquen a ganarse unos mangos sabiendo que hay un riesgo si el cliente no lo acepta devuelvan el equipo y está atendiendo como él se los trajo si entonces este a ver que hay alguien que no puede entrar un poco un poco un poco un poco un poco un poco de tiempo Mauricio Sebastián Carlos ya va denme un segundo que hay alguien que no puede entrar tenga que aplicar una sección fíjate entonces bueno continuamos en una deseen thos vemos que ya el equipo está bien o está mal le pasamos el riesgo el cliente y ya dijimos todo lo que tenemos que ser al cliente el cliente aceptó entonces yo prosigo en lo que es el desarme del equipo yo cada vez que voy desarmando un equipo soy este partícipe en decirle a la gente que vaya viendo bien cómo va desarmando y que a los flex a los flexor tengan mucho cuidado los flex son estas conexiones que parecen que parecen absurdas pero que les digo algo le pueden dañar la vida o le pueden dañar el día uno estos flex que ven aquí estos fleques se ven acá ahorita voy a armar el micro el micro para poder enseñar con mejor claridad estos fleas y son de bastante dolor de cabeza el flexor o flex mejor conocido como flex son las uniones o las conexiones que se hacen de los botones del display de los sensores de volver menú y home digamos entonces esos flexitos nos pueden dañar bastante o considerablemente el día porque porque si lo llegamos a romper y no tenemos experiencia entonces vamos a tener que salir corriendo hay unos que se pueden comprar y hay otros que no se consiguen tienen que ser sacados de otros equipos exacto los flex de la huella también son bastante bastante delicados vamos a armar aquí un poco el micro para que podamos ver esta información vamos a cambiar a que la escena ok ya estamos acá en lo que es el el micro para que tenga una visión más clara estos son los famosos flex de lo que les estoy hablando estos conector conector citos tenemos que tenerle cuidado tenemos que tenerle más que todo cuidado respeto si si los abrimos mal si los levantamos mal con fuerza se rompen muy frágil son muy frágiles y tenemos que tener cuidado vamos a copiar en la invitación chicos por favor no se salgan de la clase porque me dañan el videíto papá ok entonces estos flexor por fácil si no entran o algo me escriben por ahí por el chat estos flexor que vemos aquí entonces tenemos que respetarlo porque si esto se rompe son muy pequeños y a nosotros ya cuando ya lo reconstruimos y hacemos cosas buenas ya cuando tenemos bastante cancha se puede decir no pero si estas líneas se llegan a cortar entonces son son 7 8 10 15 puentes que tenemos que hacer y realmente es difícil es bastante difícil cuando nosotros estamos aprendiendo a mi me tocó un año poder poder hacer eso aparte de tener las herramientas el micro etc entonces tenemos que tener cuidado con estos flex que en los teléfonos nuevos vienen muchos vienen en la huella vienen en la parte de lo que es los sensores de los lados y es de muy fácil ruptura así que yo les recomiendo que tengan bastante cuidado con esos flex o que igual con las cámaras las cámaras se pierden las cámaras extravían las cámaras se mueven con facilidad es decir que se nos pueden perder del sitio de trabajo cada vez que yo voy a hacer un baño químico una limpieza química repito lo que es un baño químico es la es sumerger la placa en alcohol y aceite alcohol isopropílico o en cualquier tipo de de líquido que nos puede ayudar a sacar los sulfato lo que es la los residuos de agua no entonces ya después que nosotros sacamos la placa verdad vimos toda la placa vimos la composición no tiene sulfato o tiene sulfato ya le indicamos al cliente que tiene algún problema que tiene que tiene algún daño y el cliente lo aceptó seguimos adelante correcto básicamente esto que está aquí arriba es un tipo de blindaje es un tipo de metal que recubre la parte de los componentes estos blindajes para mucho para mucho para mucho ayudan a evitar lo que es la radiación que genera de por sí el los componentes no pero también sirve como un disipador de calor para mucho van a leer en algunos sitios que no que un disipador de calor otros van a decir que este evitan un poco la radiación y la radiación en los teléfonos está visible como les voy a decir si hay muchos que este más que todo evitan lo que es la radiación pero sirven más para disipador de calor ahora los este los fabricantes están aprovechando y le ponen ese tipo de pasta térmica para evitar en los calentamientos del mismo ahí ahí funciona más como disipador de calor porque hay algo que hay algo que sabemos que lo que es la memoria y el procesador calientan muchísimo ok entonces tengamos cuidado cuando nosotros vamos a hacer un baño químico hay blindajes que se pueden levantar como locado de levantar yo y hay otros blindajes que vienen soldados a la placa y ese tema lo vamos a ir estudiando más adelante cuando ya aprendamos a tirar una especie de calor para poder levantar los blindajes hay varias formas de levantar a su blindaje ya sea con calor ya sea con mini torno o ya sea con un bisturí eso lo vamos a eso lo vamos a ir viendo y a ir estudiando ok continúa entonces acá una vez que ya nosotros ya desarmamos el equipo vamos a empezar a trabajar o vamos a hacer a lo que vino ya sea por audio ya sea por pin de carga ya sea por el jack ya sea por la razón que sea que no vamos a abordar en este momento de acuerdo también tenemos que analizar una cosa la mayoría de los teléfonos de ahora vienen muy separados es decir que la placa es muy pequeña la mayoría de estos teléfonos vienen con las placas cada vez más pequeñas los teléfonos más grandes las placas más pequeñas estos teléfonos vienen divididos de una de la siguiente forma en la parte de abajo está lo que es todo lo que es el pin de carga no aplica en todo estoy hablando de este modelo moto de 6 plus el pin de carga y hay flex como ven acá hay un flex que cruza a través de la placa o sea a través de la pantalla cubierto por esta por esta goma negra y llega hasta arriba si nosotros tenemos que tener cuidado repito con todos los flex tenemos que tener cuidado siempre cualquier cosa que dañemos en una cantidad de dinero que no vamos a generar correcto entonces en la parte de ese flex genera todo lo que es o manipula todo lo que es el micrófono el vibrador el parlante o el buzzer o la corneta común o la corneta para que nosotros podamos escuchar hablar y poner a cargar el teléfono pero hay algo muy importante en todos los teléfonos en la parte de abajo están las antenas de la señal las antenas que dan la radio frecuencia o las que se conectan a las antenas de radio frecuencia para poder tener el teléfono conectado si entonces qué pasa la carcasa el teléfono o la carcasa como tal de teléfono funciona como antena general si esas antenas no hacen contacto con diversas partes de la carcasa la radio frecuencia o la señal como tal va a tener una poca frecuencia va a tener una poca señal entonces nosotros tenemos que nosotros tenemos que tener la certeza de que esto queda bien ajustado de que esto queda bien puesto y así mismo el poder que el teléfono agarre señal como debe agarrar entonces básicamente estos teléfonos vienen con una antena coaxial muy finita y les digo muy finita porque hay que tenerle bastante cuidado hasta antenita esta otra antenita que nos puede romper bastante la cabeza es esta que está aquí porque si esta antena se rompe se frisura se fractura entonces el teléfono te va a decir sin servicio bueno vuelvo a mostrar esta antenita coaxial es muy muy esta antenita coaxial es muy delicada si nosotros hacemos una mala práxis con ella ella se va a desemboletar de aquí y no va a hacer el contacto que se requiere entonces el teléfono nos va a quedar sin servicio o si queda haciendo un mal contacto la señal va a ir y va a venir vemos que esta antena muchas veces va a pasar entre lo que es el cuerpo de la batería y la carcasa pero en otras ocasiones viene dentro de la carcasa y cuando nosotros cerramos el equipo la mordemos o la atornillamos y que sucede la antena se fractura se fisura o directamente queda a tierra si ella de por sí nosotros medimos esta antena en el punto y pareciera que nos va a dar contacto a tierra pero ella lo que es de baja impedancia vamos a hablar después de la impedancia pero ella es de baja impedancia entonces en el multímetro nos va a dar un sonido similar a como si estuviera a tierra pero no esta tierra esta antena viene cubierta con una línea de cables enrollados que van a tierra en la parte en la parte posterior del conector en la parte posterior del conector esto va a masa esta parte que está aquí va a masa y esto que está en el centro va de acuerdo a este punto directamente a lo que es la radio frecuencia de un equipo yo estoy hablando de radio frecuencia y de área lógica porque yo les pasé a ustedes una guía donde habla de todo eso de lo que es la radio frecuencia la audio frecuencia el área lógica son teorías que como les dije no voy a abarcar porque si no tendría que hacer un curso específicamente para hablar de eso si tienen alguna duda con lo que es radio frecuencia y audio frecuencia con gusto las puedo aclarar en cualquier sitio en cualquier otro momento entonces cuando esto está ido a tierra pareciera que sonar a tierra perdón es porque hay una baja impedancia y si tiene una conexión con la antena coaxial que está haciendo una un contacto con lo que son las antenas de acá de la carcasa correcto si le a ustedes cierran el tele cuando cierran el teléfono y armen todo y ven que el teléfono le queda sin servicio entonces automáticamente vuelvan a desarmar y van a revisar que las antenas coaxiales que las antenas coaxiales que las antenas coaxiales tengan un buen contacto correcto repito el que les dé continuidad a tierra no quiere decir que esté a tierra si nosotros cerramos el equipo y después de cerrar el equipo vemos que nos queda sin servicio tenemos que volver a revisar todo lo que es la antena coaxial si tiene continuidad a tierra entre ellas entonces es que en algún área del cuerpo del cable mordimos con un tornillo que es muy fácil y le digo que es muy fácil mordemos con un tornillo y lo que hace es que se une se perfora el cable y se toca el coaxial positivo con el coaxial negativo entonces lógicamente hay una interferencia y el teléfono no agarra señal te dice directamente sin servicio es importante conocer la teoría de lo que es sin servicio solo llamada de emergencia o cualquier otro problema que tenga que ver con señal porque porque nos va a llevar a cometer errores una cosa es que te diga sin tarjeta sin sin servicio solo llamada de emergencia con el chip puesto y otro que te diga buscando correcto son cosas diferentes que vamos aquí a saber diferenciar entonces ya entendimos lo que básicamente es un desarme de un equipo celular nosotros cuando vamos a hacer un baño químico un mantenimiento algo que tenga que ver con el desarme del equipo y hacer una limpieza es un mantenimiento un baño químico correcto eso se cobra señores no hagan trabajo diciendo de que no si te voy a hacer un baño químico porque como un poquito de alcohol voy a hacer y no te voy a cobrar nada eso se cobra porque es un tiempo que tú estás utilizando es un tiempo que estás sacando en vez de hacer otro teléfono y aparte de eso es un líquido que estás usando que no lo vas a poder utilizar porque lógicamente el alcohol isopropílico se evapora y no lo puedes no lo puedes evitar hermano disculpa mejor estudiando curso te llamo que tenía que llamarte pero no te llamé dentro de una hora más o menos te llamo chau 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 perdón chicos entonces es un tiempo que ustedes están dedicando ustedes un tiempo que están sacando y es un tiempo que ustedes tienen que valorarlo en dinero nosotros todo lo que hacemos no importa cuán fácil sea no importa qué tan poco tiempo nos llevó nosotros tenemos que valorarlo nosotros tenemos que hacer valorar nuestro tiempo porque porque lastimosamente como ya lo dije anteriormente los técnicos están muy muy digamos escrachados en venezuela si se rayados estamos muy mal posicionados porque la mayoría son garcas porque cambian piezas porque sacan piezas roban piezas y si nosotros venimos y cobramos barato y hacemos las cosas malos lo hacemos por hacer entonces lastimosamente estamos apoyando esa causa de acuerdo entonces para armar es la misma situación ya nosotros hicimos el trabajo ya cambiamos el pin que lógicamente no es nada lo que estamos haciendo en este momento pero vamos a asumirlo ya después que nosotros hacemos todo nosotros tenemos que armar el equipo tal cual como lo desarmamos señores cada tornillo tiene que ir en su lugar a diferencia de los iphone la mayoría de los teléfonos fuera de ellos tienen una cantidad de tornillos estándar a menos que sean tornillos internos que son un poco más cortos pero la mayoría de ellos son tornillos estándar es decir que son de un mismo tamaño todos y no debemos preocuparnos básicamente por poner un tornillo más largo o más corto donde deba o no deba ir correcto entonces en los iphone es diferente porque hay mucha variedad de tornillos si yo pongo de repente un tornillo en lo que es el área del conector del display con un tornillo más largo del que va hago macana mal entonces nosotros tenemos que tener más atención con los iphone si va a haber un repaso con respecto a los iphone como les había dicho ahí van vienen varios colegas invitados que nos van a dar una clase básica de lo que es iphone de lo que es controlador de carga otro es controlador de audio entonces necesito que ese día estén bastante atentos todos para que bombardeen esos logos con preguntas porque son personas que sé que estamos impulsando a que el día de mañana también este graben vídeos y den cursos online entonces es una forma de que ellos me ayudan a mí y yo los estoy ayudando a ellos entonces seguimos con esto ya una vez que nosotros armamos todo ponemos todo como está vamos a hacer las pruebas pertinentes no es nada más abrir de limpiar sacar componente montar componente y armar y toma no cada vez que nosotros hagamos un trabajo cada vez que nosotros hagamos algo nosotros tenemos que probar todo pero acá nosotros le cambiamos nada más el micrófono porque tengo que revisar el parlante porque tengo que revisar si llama porque tengo porque es ética señores es ética la mayoría de los clientes se pudren cuando tú le entregas el teléfono pero mira y se te devuelven dice pero no me anda ahora no me anda el altavoz o ahora no me anda esto ahora no manda lo otro eso son rayas negativas usted puede ser el más verdugo de los verdugos pero si un cliente se le devuelve usted tres o cuatro veces con un reclamo ya dos veces ya es más ya una vez que un cliente vuelva con un reclamo ya es pesado ya es mal es negativo entonces como nosotros limitamos como nosotros evitamos esa cantidad de de errores siempre revisando nos tomamos cinco minutos probamos el micrófono probamos el parlante cuando probamos el micrófono probamos el parlante ahí ya probamos dos cosas en una sola prueba ponemos un chip llamamos a un número llamamos a un amigo llamamos a un número de nosotros probamos todo de una vez porque hay que hacer estas pruebas porque la mayoría de los teléfonos de ahora o todo básicamente casi todos los teléfonos que tienen whatsapp tienen dos o más micrófonos entonces muchas veces dejamos algo mal conectado o sencillamente omitimos conectar algo como pasa muchas veces en los motos 6 motos c plus que después que lo armamos siempre no sé por qué y eso le ha pasado a muchos colegas a mí me pasa hasta en estos días me pasó siempre omitimos colocar el conector del táctil el conector del táctil un flexito como el que les enseñe que cuando lo colocamos cuando armamos todo porque va diferente va por otra área donde no está el conector del display entonces omitimos conectarlo entonces cuando tú se la entrega porque viene por fin de carga mayormente vienen esos teléfonos por fin de carga cuando vienen así por fin de carga entonces uno viene le monta el fin de carga monta todo cierra pone los tornillos pone etiqueta de seguridad y cuando cuando el cliente viene porque no lo probamos el cliente viene y no lo probamos el cliente dice la otra pero ahora no manda el táctil entonces no sé ustedes pero para mí en lo personal cuando alguien me dice la otra pero te lo traje por fin de carga y no me anda x cosa que no tenía nada que ver con la reparación a mí es como que se me dieran una cachetada con la mano cerrada entonces es bastante molesto para mí entonces como evito yo eso como trato de evitarlo yo y como le digo yo a las personas que trabajan conmigo y a las personas que han hecho curso conmigo es siempre revisar toma de cinco minutos hermano toma de cinco minutos minutos y revisa todo revisa el táctil la prueba de táctil hacemos una prueba táctil tocando un icono lo mantenemos tocado y empezamos a correr por toda por toda la parte si ese icono no se despega del dedo entonces el táctil está bien si lógicamente ya la imagen la estamos viendo la imagen está perfecta no tenemos que hacer ninguna prueba si es fin de carga acá probemos que cargue si como vamos a probar que cargue más adelante vamos a hacer el estudio de lo que es un tester usb que es el que nos va a ayudar muchísimo muchísimo es una herramienta súper importante un tester usb que nos va a ayudar a determinar si el teléfono está cargando o no entonces hagamos las pruebas cinco minutitos nada más en cinco minutos yo creo que hay menos pero vamos a poner cinco para no dejar hago prueba de micrófono hago prueba de parlante hago prueba de señal hago prueba de llamada y si todo está bien el teléfono se limpia se pone coquetico y se pone para entregar y esto es dinero señores aquí con esto yo les aseguro que se hace dinero si no me creen lo que están empezando pueden escuchar lo de las personas que ya sé que aquí tienen tiempo y están aquí queriendo invertir más en conocimiento reflejar conocimientos porque esto aquí hay dinero pero así como hay dinero así como hay dinero en esto también hay salida de dinero si no hacemos las cosas bien la salida de dinero que vamos a tener es fuerte conozco muchos colegas que quebraron 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 y no quebraron en el aspecto de que bueno si dañaron uno o dos teléfonos y se fueron a la quiebra no dañaron muchos teléfonos todos los teléfonos que le entraban eran reclamos tuvieron que pagarlo tuvieron que pagar placas tuvieron que pagar muchas cosas y ese tipo de personas se frustran se limitan y dejan esto de lado a eso me refiero con quebrar no que se quedaron sin dinero sino que dañaron tantas cosas y perdieron tantas cosas que no quisieron saber más de celulares el que está aquí en esto el que está haciendo este curso o el que está en esto pensando de que aquí es puro dinero yo así como le digo lo bueno le digo lo malo están equivocados esto hay que estudiarlo esto hay que prepararse esto hay que tener paciencia esto hay que tener saber trabajar con los clientes este soportar a los clientes soportar a los clientes no es aceptarle todas las cosas y que te vengan a ofender no no al que hay que darle una trompada hay que dársela ya me sucedió entonces pero esto hay que estudiarlo esto no es nada más que yo con un curso ya aprendí a usar una pistola de calor ya aprendí a usar este ya aprendí a usar este cualquier herramienta entonces ya yo soy técnico señores cuando yo les digo a ustedes lo que están empezando bienvenido al mundo al rubro de la reparación de celulares y te doy un certificado que te digo técnico no significa que ya eres un técnico profesional sino que ya era un técnico que está empezando a entrar en un mundo donde todavía a los que ya tenemos tres o cuatro años y muchos años más nos falta mucho por recorrer porque porque cada año salen diez quince tipos de teléfonos más sofisticados y menos reparables que significa cuando quiero decir menos reparables que son diez veces más difíciles de reparar que los anteriores entonces yo para poder reparar un iphone 11 un iphone 12 yo tengo que estar capacitado física y mentalmente para poder repararlo y cuando hablo de física no 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 digo que porque tengo que estar en forma porque estoy en forma de globito pero digo física porque tengo que tener la instrucción en las manos tengo que tener el pulso para hacer jumpers tengo que tener el pulso para hacer revales tengo que estar preparado entonces yo sigo estudiando sigo capacitándome para poder reparar equipos cada vez menos reparables lógicamente lo lindo de eso cuando yo estudio cuando yo me capacito que yo intento hacer cosas más difíciles es que ve veo el dinero yo veo muchas personas que están trabajando ocho diez horas por un sueldo mínimo y que les alcanza si acaso para comprar un par de zapatos o para comprar comida y yo aquí sentadito trabajo cuatro cinco siete horas las horas que yo necesite y hago el triple y a veces hasta diez veces más de lo que se puede andar una persona en un día con un salario mínimo ojo esto también incluye de que hay días y semanas que lógicamente no hay trabajo hay semanas que de repente me baja mucho el trabajo pero hay otras semanas que lo multiplico por diez hasta por veinte no les voy a decir que hay sí que esto es pura plata me ha tocado pegar me ha tocado pagar iphone me ha tocado pagar teléfonos caro he perdido mucha plata pero así como he perdido mucha plata también he ganado mucha plata así que muchachos esto si ustedes están con la mentalidad de que no voy a hacer un solo curso y con ese curso yo voy a hacer Carlos Quiceno o Edgar Ramírez estamos equivocados esto tiene que seguir capacitándose yo los invito a ustedes que sigan capacitándose y que lo que están empezando ahora lo que están empezando ahora no es que van a hacer este curso y después a la semana siguiente o el mes que viene cuando termine este van a hacer otro ustedes tienen que prepararse tienen que tener práctica tienen que tener experiencia tienen que abrir o sacar algunos teléfonos para poder empezar a hacer otros cursos porque porque si usted hace un curso ahorita sale de este curso y se pone a hacer algo más avanzado donde ya le están metiendo más plano donde ya le meten osciloscopio y le meten diferentes cosas no les va a servir de nada porque si ustedes no han dominado primero lo básico no van a dominar lo intermedio y mucho menos van a dominar lo avanzado correcto entonces volvemos a hacer un breve repaso de lo que acabamos de ver el uso de la herramienta siempre tocando un tope con la punta del dedo la punta del dedo te va a hablar a ti de los límites a donde va a llegar la herramienta que está usando el uso de guantes antiestáticos pulseras antiestáticas mantas de estática y hay varias cosas más donde puedes usar algún este algún tipo de de protección antiestática y eso les va a ayudar mucho les va a ayudar mucho entonces la radiografía es importante que tengan una radiografía en su taller en su laboratorio en lo que están empezando una cosa hay quienes quieren comprar mantas antiestática quieren comprar microscopio una vez quieren entrar este quieren comprar muchas cosas quieren comprar muchas cosas entonces no inviertan en cosas que no les va a ayudar lo primero que ustedes tienen que comprar son las herramientas básicas lo que les va a generar dinero si kit de estornilladores compren un kit de estornilladores bueno hay uno hay uno hay uno anaranjado que se llama hakemi que creo que mi amigo que mi amigo sebastián ocampo es uno de los proveedores consigue todos los tipos de herramientas se pueden comunicar con él o directamente conmigo y este yo los puedo asesorar en cualquier tipo de herramienta igual que él este tipo de herramienta es muy buena es muy precisa yo lo recomiendo muchísimo yo tengo tres años con este kit de herramientas y la verdad la verdad es que yo esté me está ganando yo muy contento con este tipo de este kit de herramientas yo lo recomiendo muchísimo porque trae todos los torques trae todo lo que es estrella y lo que los vamos a necesitar también trae para iphone 7 y 7 plus en adelante trae otros kits de estornilladores trae esta herramienta que es muy buena muy buena para la apertura de teléfono esta me sirve mucho para destapar lo que son las tablets algunos 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 iphone es muy buena es muy precisa aparte que le doy varios usos también tiene extensores tiene otro extensor trae una sopa para que es la mejor del mercado te digo es re sencilla esta sopa pita es re sencilla pero esto cuando se pega en el módulo sale como es como botellazo el ojo trae también un cúter esta herramienta es muy precisa si me preguntan a mí qué herramienta que quiere estornilladores me recomienda esta sin publicidad porque se va tampoco me está pagando nada el infeliz entonces se lleva la tiene a comunicarse con él y o si no conmigo directamente y con gusto la encargamos es un poquito costosa debe estar 3 milas no mentira la última en la última creo que mari la compró hace como un mes y le costó algo de 4.500 calcula que muestra su vida de dólares con ceba debe estar en 4.800 y algo van ponele por el precio para los muchachos del grupo del curso ceba en piedad entonces muy importante este kit de herramientas con este que herramienta no van a necesitar comprar más nada para desarme equipo en chile también lo hay porque un colega en chile lo tiene en venezuela de cálculo que debe estar también para los que están en venezuela aquí yo con los ojos cerrados lo recomiendo eso es importante no se pongan a comprar más anti estática que cuesta dos mil pesos o dos mil pesos los pueden ahorrar para comprarse para comprarse otra herramienta voy a tocar un tema que no viene pero es indispensable vamos el colega wilson cosa valente que quiere entrar a decir algunas palabras así que entre un rato le vamos a dar un espacio el colega wilson cosa valente para los que no lo conocen es un técnico profesional que estaba en mucha mucha avanzada la tiene muy muy clara en lo que es dispositivos iphone y también le da multimarcas y de verdad que va en mucho crecimiento también un excelente instructor para los que de repente pues quieren hacer algo más avanzado quieren hacer algo más más allá entonces de eso yo lo recomiendo a él aparte también es uno de los patrocinantes de mi curso que tampoco me está pagando pero a mí me gusta ayudar a la gente así que es importante que sepan eso para que no no se metan a hacer cursos con personas que de repente no no les van a enseñar con él con él van a aprender al igual con espero que conmigo también aprendan yo trato de ser lo más claro y trato de ser lo más este claro posible como para todo ok otra cosa hay yo les recomiendo que hagan un sacrificio y compren herramientas muy buenas si ya no pueden si de repente están muy corto muy ajustado bueno compren herramientas baratas para que saquen los trabajos el kit estornilladores es muy bueno porque no se le dañan las puntas de un kit que les va a durar muchísimo igual con los multímetros con los multímetros si pueden comprar uno compren un multímetro que compren un multímetro que valga la pena hay multímetro de 300 pesos hay multímetro de 200 pesos pero si pueden comprar un multímetro de 2.500 3.000 o 4.000 pesos va mucho mejor porque hacen una sola inversión y no están gastando siempre va a sus necesidades a lo que ustedes puedan comprar muchachos pero no se pongan a querer comprar lujo o a querer comprar cualquier cosa sabiendo de que no les va a funcionar o se les va a dañar al poco tiempo porque les va a pasar que quieren comprar cosas baratas y terminan comprando tres o cuatro cosas y terminan gastando lo que pueden gastar en una sola herramienta los multímetros yo lo recomiendo los autos rango también les recomiendo lo que es un tester usb y les voy a recomendar uno específicamente que es el que más me hace más me sirvió a mí más me ayudó hay este multímetro que está aquí es un multímetro económico es un marca económico en el sentido de que dentro de lo dentro de lo bueno es barato debe estar algo de 2.500 2.800 pero este es un multímetro auto rango este multímetro le hace otras mediciones este multímetro los va a ayudar muchísimo a lo que son los inicios así que yo recomiendo mucho este multímetro para que lo empiecen a usar para que vean que es bueno hay multímetros que van a ser la misma exactamente la misma función van a ser exactamente la misma función que los demás pero vamos a la calidad y a las mediciones lo mismo que le puede hacer un multímetro de 300 pesos lo puede hacer este verdad o sea que no es que les va a dar una diferencia demasiado grande pero en cuestión de calidad yo preferiría uno de estos lógicamente repito va a su condición y va a lo que ustedes estén necesitando a lo mismo con las estaciones de soldados lo mismo con la con lo que es la fuente de alimentación yo les recomiendo que la fuente de alimentación compren las de cuatro dígitos que les va a durar mucho y no tienen que estar invirtiendo tal esas fuentes de alimentación lógicamente las vamos a hablar con profundidad a futuro hay unas fuentes de alimentación que valen 12, 8, 9 lucas son fuentes de alimentación que las van a tener para renegar ¿si? ¿por qué? porque de repente ponen a cargar una batería ¡pum! se les murió ponen a encender un teléfono el teléfono entra en corto ¡pum! se les murió entonces no están malas pero sé que van a renegar yo renegué muchísimo con esa hasta que cambié a una unit y de verdad que tengo tres años con ella y nunca más me fallo entonces para no hacer más largo esto vamos a vamos a la ronda de preguntas para las personas que tienen preguntas pero antes ¡ah! se me olvidó algo muy delicado hay un tester usb ¿verdad? hay tester usb que son muy importantes tenerlos en el taller los testers usb son los que nos van a indicar diferentes las diferentes cargas o cómo va a cargar un equipo celular los testers usb son económicos hay lógicamente como todo de varias categorías y de varios precios yo recomiendo el que trae la función de que te mide el tiempo te mide el amperaje te da el voltaje y te da también el consumo que ha tenido el teléfono durante el tiempo que está cargando ¿correcto? esto te lo estoy hablando así porque lo tengo que explicar cada herramienta la voy a ir explicando paso a paso pero para algunos que me han preguntado me están preguntando por privado que son las herramientas necesarias esta es una herramienta fundamental y principal que tienen que tener incluso si no tienen fuente de alimentación con este señor la pueden utilizar como fuente de alimentación con una batería que lógicamente voy a enseñarlos a este a usarlo y a crearlo ¿correcto? así que el tester usb después voy a pasar una lista por el grupo de las herramientas que van a necesitar de las que son las primordiales que deben tener para poder empezar y hacer las mediciones que requieren ¿correcto? entonces hasta este espacio ya voy hablando de lo que es lo más principal y a medida que vamos avanzando en el curso vamos a hablar directamente de esto aquí llegó el señor Wilson Cosa Valente él quería decir unas palabras, quiere darle una motivación y bueno como les dije cuando quieran ya después un curso más avanzado algo más especial, más específico el señor Wilson Cosa Valente yo lo recomiendo con los ojos cerrados porque de verdad que es muy buen instructor es un profesional y de verdad que vale la pena vale la pena capacitarse con él Wilson ¿cómo estás hermano? no tiene audio, ah perdón jajaja es que lo tengo silenciado a todo loco hola hola ¿me escucha? si, te escucho ¿cómo le va? muy buenas tardes, noches muchachos por entendiendo ¿cómo vamos? para los que no lo conocen él es Wilson Cosa Valente de Diego Cell así es muchachos acá andamos recién también combinando una capacitación con unos colegas pero sí se acaban de retirar así que justo aproveché que en esa invitación Lautaro y bueno ¿qué les puedo decir muchachos? se motiven hacen lo que más puedan como Lautaro y yo tenemos mucho tiempo, muy poco tiempo la mayoría no saben que salen acá allí como ustedes en un curso presencial no sabiendo nada ahora ahora gracias a Dios desde que empecé a capacitarme el curso que hay, el curso que doy que sea básico, que sea medio siempre se va a aprender que se va a aprender algo nuevo hay dificultad que tiene una forma diferente de ser una y otra, otras técnicas de lo que aprendes en cada curso vas a generar tu propia técnica y eso te va a ayudar a mejorar cada día más en tu trabajo perfecto perfecto ¿cuánto tiempo tienes tú ya en esto? tres años tres años, el mismo tiempo que tengo yo claro yo les estaba diciendo a ellos eso la motivación de seguir estudiando porque esto no es nada más hacer un cursito y quedarse ahí y pensar que con eso ya lo tienen todo hay que seguir, hay que seguir adelante yo me capacitaba con el mismo instructor dos veces más si es imposible ponerle con Benito me capacité dos veces con él y otros más así venía por más que yo había ido me iba igual yo tengo el agrado y la satisfacción de que veo aquí veo aquí como a cinco personas o seis que ya hicieron un curso conmigo y de verdad que bastante alegre por eso porque bueno les gustó y vinieron por más y siguen capacitándose y creo que esa es la idea ya sea como yo le digo a ellos ya sea conmigo o con cualquier otro lo importante es que sigan capacitándose y sigan sigan creciendo en esto pero esto no tiene fin esto no para es difícil cuando lo empiezas a estudiar te dices ah madera y hace más fácil las cosas si totalmente y eso es lo que le pasa a muchos ven que como se lo está diciendo ven las cosas y de repente se frustran porque no pudieron o porque no dañaron muchos equipos y se frustran no te digo eso hasta ahorita más a mí que puedo puedo cometer errores que puedo dañar pero esos errores me ayudan a crecer día a día me ayudan a mejorar el tema se equivoca y el que no no rompe equipos como decimos no 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 gracias bro bueno muchachos entonces ahora les voy a abrir el micrófono a todos para que pues lo que tienen duda o lo que tienen preguntas por favor levanten la mano bueno y vamos haciendo las preguntas pertinentes con respecto a la clase que vimos si tienen alguna otra pregunta fuera de lo que vimos entonces pues tiene la pueden hacer por privado o directamente pues vamos vamos aclarando ya le activé el micrófono si está todo activo el micrófono el que tenga pregunta por favor la hace y vamos aclarando buenas noches que yo no saludé cómo estás mauricio buenas noches todo bien todo bien papá acá andamos cuéntame cuál es tu duda yo llegué tarde igual pero vi que explicaste el tema de desarmado revisar periféricos etcétera o sea depende la falla a veces cómo entra y muchas veces que o sea lo que te dice el cliente que pone le te entra con tal falla hola si se te escucha tengo el equipo de música para escuchar mejor por eso conectado a la compu ah pero te estamos escuchando bien bien no llegué a esa parte cuando vos por ahí explicaba que venía un cliente con un equipo con X supuestamente X falla cuando vos revisás el equipo nada que ver exacto igual los que llegaron tarde porque vi que llegaron bastante tarde algunos y sé que faltan todavía por lo menos unos 4 o 5 más que no pudieron estar este vídeo va a estar grabado en un canal privado de youtube yo igual les voy a pedir el link a todos el correo electrónico para que puedan ingresar y verlo cuantas veces quieran así que por eso no hay problema y después bueno si tienes una pregunta me la hacen por privado y con otra persona que tenga alguna duda y otra persona que tenga alguna duda y 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 este grupo esto va a estar subido y apenas te pide el correo electrónico cuando les pide el correo electrónico me los mandan por el grupo para yo de una vez agregarlos a la a la lista de de youtube para que puedan entrar sin problemas porque si no me pasan el correo no los voy a dejar entrar porque no lo tengo por lo voy a tener privado yo hoy estuve también el horario del trabajo sí sí quería sí 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 así creo que todo fue muy claro lo que hiciste entendió bien por lo menos desde mi punto de vista te agrade alguno alguna alguna otra duda alguna pregunta en chica pregunta que estamos para eso si de repente no puedo responder algo yo ahí está Wilson también apoyando jajaja me aprovecho de su nobleza jajaja otro tipo alguna cosa que vamos a terminar hasta las 10 van a ver clases que lógicamente a veces se me va la hora y vamos a parar a las 10 11 de la noche y así que a veces a mí tienen que meterme freno porque si no sigo ojo los líquidos que se usan básicamente son los que los que yo recomiendo los que yo he usado lo que a mí me ha ido mucho mejor son los líquidos del reparador de pc el alcohol isopropílico el removedor de sulfato el removedor de sulfato y de flux lo que es la resina también para limpiar resina también es bueno es fuerte pero es bueno pero eso ya va más allá de lo que lo que hacen ya levantar resina y todas esas cosas así que esos líquidos son buenos son muy buenos de verdad y no son costosos dentro de todo así que en Chile todavía no ha llegado pero bueno cualquier alcohol isopropílico en Chile y en Venezuela en Venezuela sé que hay uno que es como azul no me acuerdo cuál es el nombre yo también lo usé y es bueno y en Chile pues cualquier otro cualquier otro alcohol isopropílico cae bien Alejandro alguna pregunta alguna duda Alejandro no 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 no